Porque después de cada vez que hacemos el amor, tus dudas rompen la tranquilidad Escondes la mirada y esas frases ya trilladas, celosa volverás a pronunciar Que si estoy pensando en alguien más y guardo algún secreto, si hay alguien que amenace tu lugar Que si recuerdo la primera vez que hice el amor, ya sin fuerzas vuelvo a contestar Estás celosa, tranquilízate mi vida, no hay nadie que amenace tu lugar Antes que tú llegaras a mi vida, fue la soledad Quien me abrazaba y me acariciaba siempre al despertar Antes que tú no hubo nadie, no preguntes más Porque tú eres la única que ha hecho mi cuerpo vibrar Abrázame, sabes que te amo